La vida está hecha de retos. De su superación o no, depende el devenir de una persona. Los éxitos y fracasos hacen de nosotros aquello que somos. En nuestra naturaleza está medirnos a cada momento con nuestro entorno. Comprobar nuestra fortaleza, descubrir dónde están nuestras limitaciones, hasta dónde somos capaces de llegar. Hay mil y una maneras de retarnos y tomarnos la medida, de comprobar nuestras capacidades, de ponernos a prueba. Una de esas fórmulas que ha encontrado el ser humano para tantearse la ha hallado en la montaña. Un entorno que hasta no hace mucho tiempo inspiraba tanto respeto como temor. Era en las grandes cadenas montañosas, en las inaccesibles cumbres, donde los dioses vivían y donde el ser humano anhelaba llegar para poder contemplar esa divinidad. Esto es la montaña palentina, concretamente su vertiente carriona, el lugar donde nace el río Carrión y que se muestra como un paisaje extremadamente escarpado, con altas y agudas cumbres, en contraposición con la vertiente del Pisuerga, donde el paisaje es mucho más amable. Este vasto sector del Parque Natural de la Montaña Palentina está dominado por un triunvirato compuesto por tres cumbres míticas para el montañismo en España. Peña Prieta, el macizo culminante de Fuentes Carrionas, cuya cumbre es compartida con Cantabria y en cuya base está el nacimiento del río Carrión. El estilizado y casi perfecto Pico Espigüete, que con sus 2.450 metros de altura es el símbolo de la montaña palentina. Y por supuesto, el imponente Curavacas, el protagonista y escenario del día de hoy. Este supone el techo de las montañas palentinas, el punto desde donde en un día claro y limpio se puede tocar con la mirada el mar Cantábrico. El lugar que el hombre comenzó a conquistar a comienzos del siglo XX, momento en el que se empezaron a escribir historias en las que el espíritu deportivo revestía cada intento de ascensión a esta cumbre con telas de épica aventura. Alcanzar sus 2.524 metros de altura es uno de los grandes objetivos que cualquier amante de la naturaleza, de la montaña o sencillamente de la vida se marca cuando atraviesa el norte de la provincia de Palencia, cuando se adentra en el parque natural de la montaña palentina. Hoy queremos conocer a este coloso, dejarnos embriagar por su atracción, encarar su pedrera, atravesar su callejo grande, desafiar a la meseta inclinada y posarnos en esa cota, para tener, a nuestros pies, toda una provincia. Justo al otro lado de la gran mole de Roca Negra, en el lado sur, se encuentra la pequeña localidad de Vidrieros, la primera que atraviesa el río Carrión. Este es un reducto de montaña en el que apenas vive un centenar de personas, pero que se ha convertido en el kilómetro cero para quienes quieren atacar el Curavacas desde la que es, en principio, considerada cara más amable. Allí nos reunimos con Tente Lagunilla. Su nombre es sinónimo de montañismo. El Curavacas vigila desde la lejanía nuestros primeros pasos de la ruta. Avanzamos a través de un cómodo camino que nos aleja de la localidad y nos lleva hasta un desvío en el que es el Arroyo de Cabriles y la sombra de los árboles que brotan en su vereda, los que nos señalan la dirección hacia el Curavacas. ¡Gracias! 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 No es la primera vez que en nuestro camino se cruza la silueta del Curavacas. Cada aproximación al Alto Carrión, a los primeros kilómetros del cauce de este río, supone encontrarse con la silueta de alguna de las vertientes de esta montaña. Uno de los accesos a la base del Curavacas está en el Valle de Pineda. Allí, por encima del pozo al que presta nombre, se levanta vertical la oscura roca que lo forma. Bueno, pues hemos salido del pueblo de Vidrieros y esta es la primera parte de la ascensión a Curavacas. Al principio, como veis, pues vamos rodeados de bosque, de abedules y más especies. Y bueno, pues por este camino que ahora está muy roto, pero que antaño se utilizó para bajar y subir a los prados de Cabriles. Hay muchas hipótesis para dar una explicación a este nombre tan curioso. Lo que sí que está claro es que no tiene que ver nada con las vacas. La que más me gusta es la hipótesis de que habla de que viene del Ibero, parece ser que es Gur Ibaica. Gur es montaña y Ibaica es vega o valle, entonces sería la montaña de la vega o la montaña del valle y eso ha ido transformándose a lo largo del tiempo en Gur Ibaica, pues en Curavacas. Pues mira, de vidrieros a la cumbre de Curavacas son unos 1.100 metros, 1.200 metros de desnivel y el tiempo, pues todo depende del ritmo de la persona, de la meteorología, si hay nieve, no hay nieve. Pero vamos, en verano un ritmo normal suelen ser unas tres horas para el ascenso y otras dos para el descenso. Un montañero habituado a caminar en montaña suele ser el tiempo normal. El libro de Curavacas empezó de una forma curiosa. Yo tenía mucha información de Curavacas porque llevo viniendo muchos años a esta montaña, pero en cierta ocasión me propusieron en un club de Palencia hacer un audiovisual, una ponencia, una charla sobre Curavacas. Toda esa información que tenía yo ahí un poco dispersa, pues empecé a organizarla para contar un poco la historia de Curavacas, desde la geología, desde la formación geológica de Curavacas hasta la actualidad. Quedó muy bien y la casualidad se hizo que aquella proyección la perdí. Un error informático y se perdió aquella proyección. Y me dio un disgusto de muerte porque en la vida había perdido yo nada así. Total que con el tiempo dije, bueno, voy a hacerlo otra vez porque quedó bonito. Total que ya cuando me puse otra vez de lleno a hacerlo, pues empezaron a salir más datos y más datos y cuanto más investigaba, más encontraba. Y llegó un momento que ese audiovisual me iba a llevar cuatro o cinco horas para dar. Entonces, bueno, dije esto, el futuro es un libro. Seguimos investigando, seguimos investigando y al final salió el libro. Hombre, Curavacas para la provincia de Palencia es la montaña más alta de la provincia y para los montañeros, junto con el espigüete, son las dos montañas emblemáticas de la provincia de Palencia. Es la montaña que más me gusta. Es una montaña muy adecuada para subirla de una forma rápida porque está muy cerquita del pueblo. Entonces empiezas a ganar desnivel desde el principio. No es como otras montañas que para llegar a ella tienes que caminar mucho rato, entrar por valles. No, esta está encima del pueblo, ¿no? Entonces llegas muy rápido a ella y sí, es una montaña la que he subido muchísimas veces y algunas veces, pues para preparar alguna expedición, sí que es verdad que ha sido nuestro terreno de juego de entrenamiento. Para montañeros como Tente Lagunilla, el Curavaca se percibe como una ciudad. Mientras algunos, aquí solo vemos un paredón vertical, ellos ven decenas, cientos de caminos similares a calles para poder ascender. En el lenguaje de la montaña son conocidas como vías. Entonces, nosotros afrontaremos la subida a través de la cara sureste de la montaña. Esta vertiente del pico Curavacas se muestra con todo su esplendor nada más abandonar la pequeña subida en paralelo al Arroyo de Cabriles. Cuando el Bosque de Ribera desaparece y libera de obstáculos el paisaje, la Pradera del Resollar se abre ante nosotros como bastión de aquel pasado ganadero de la zona que aún no ha sido devorado por la vegetación. Desde la Pradera ya podemos visualizar nuestro objetivo e intuir la vía que seguiremos para intentar pisar su cumbre. Curavacas es la montaña más alta de la provincia de Palencia, aunque hay una pequeña zona de Peñaprieta, una cumbre secundaria de Peñaprieta, que es Cántabra, que esa zona, los picos del infierno, están en Palencia y son ligeramente más altos que Curavacas, pero montaña, íntegramente en Palencia y con entidad de montaña, la más alta es Curavacas. Tiene 2.524 metros de altura, aunque como anécdota esa es la altura actual que viene en los mapos topográficos. En mi época era 2.520, la altura oficial de Curavacas. Siempre recuerdo que era un metro más que el naranjo de Bulnes. Es una montaña de roca pudinga, es una roca peculiar que se llama Conglomerados de Curavacas y no es demasiado habitual encontrar en toda la cordillera cantábrica. Es un poco excepcional la roca de Curavacas. Bueno, pues ahí a mi espalda tenemos Curavacas, empezando por vuestra derecha tenéis el collado del hospital, luego el primer risco es el risco del hospital, el diente del oso y ya la cumbre principal de Curavacas. Luego está el portillo, el pico medio, bueno, pues Curavacas tiene tres timas, que desde aquí solamente vemos dos, y la principal es la que está más o menos en el centro, que es donde vamos a intentar subir hoy. Nosotros ahora mismo estamos en los prados de Cabriles, que son unos prados a mitad de camino entre vidrieros y curavacas y es el último punto donde digamos que hay influencia humana. Son unos prados que antaño se subía con el ganado, ahora sube pero muy poquito, y eran prados también de siega, aquí esta hierba se segaba y se bajaban carros por este camino que hemos subido al pueblo pues para utilizar comida para el ganado, y aquí pues los pastores de la zona se pasaban temporadas largas. Todo lo que nos rodea tiene nombre, el cobacho de Cabriles, la fuente del tío Vítor, bueno, todo esto son zonas muy habitadas. De aquí para arriba ya entramos, por decirlo así, en zona de montaña a montaña, y ya muy pocos sitios estaban habitados arriba, hay alguna majada, la majada de la caseta y otros sitios, pero esto todavía se considera una zona humana. Esta es la meta, el cuchillo de la montaña palentina, el curavacas. Desde la lejanía el pico se presenta anguloso, afilado, apuntando al cielo. El camino que nosotros tomaremos es conocido como el del Callejo Grande. La idea es avanzar sobre la mancha gris que se percibe a la derecha de la cumbre principal, y desde allí acceder a través de una portilla a la cresta que antecede a la cima. La del Callejo Grande es una vía calificada como fácil superior, lo que significa que en la travesía encontraremos zonas en las que debemos usar las manos para ejecutar pequeñas trepadas, pero en las que los agarres son buenos, lo que no quiere decir que estén exentas de cierto riesgo. Curavacas es alta montaña. La del Callejo Grande es una Зд welch. La de lahingya encuentra probablemente que esté en las que le den Piemonta al C impostor al C que le den Piemonta al C parajo. Las Zur case Α centíים hay un 먹고谢 sus menentes. La de la República esOhio. La de la lote esSet requirements de su miemonta, Tente, el incansable Yesba y yo continuamos avanzando esos casi 5 kilómetros de ascensión que nos separan de la cumbre y poco a poco vamos ganando altura y acercándonos a la base del Curavacas. La grandiosidad de la naturaleza aquí se plasma con toda su crudeza. En comparación con lo que nos rodea, nuestra presencia en este entorno es insignificante. Esta es la realidad si comparamos nuestras fuerzas con las del Curavacas. Nuestra figura se pierde en el paisaje. La primera parte de la ascensión a Curavacas empieza por los praos, que como he dicho antes eran praos de siega y praos que se explotaban por el ganado y ya llega un momento en el que entramos en una zona ya de alta montaña en el que ya apenas se ha explotado nunca, cabras hubo antaño aquí y poco más. Esto ya es la pedrera, la famosa pedrera de Curavacas, ¿no? Está formada pues por millones y millones de cantos rodaus de la disgregación de esa roca pudinga de Curavacas que los glaciares en su época y la nieve y el hielo sigue pues deshaciendo esa roca poco a poco y bueno pues la parte intermedia de Curavacas es esta pedrera que es bastante famosa, ¿no? La pedrera de la cara sur de Curavacas. Subir la pedrera es de las zonas más duras, no más difícil pero sí de sobre todo en invierno esto está cubierto de nieve generalmente pero en verano está descubierto y es una de subidas es una actividad dura, físicamente muy exigente, no es difícil técnicamente pero sí exigente físicamente. El pueblo está a unos 1.300 metros en números redondos, la pedrera empieza a unos 1.600, ahora ya estamos a unos 1.700. La pedrera llega hasta casi 2.000 metros, a partir de los 2.000 metros entramos ya en lo que se llama el Callejo Grande que ya cambia un poco la configuración, ya es una roca más sólida, no está tan disgregada, aunque aquí en la pedrera ahora subiremos por la parte entre los brezos buscando caminos más sólidos, iremos por todo el centro de la pedrera que es donde está la roca totalmente disgregada y es un caminar muy cansino. De bajada suele ser agradable porque se puede bajar trotando con mucho cuidado porque las lesiones en la bajada suelen ser también bastante frecuentes. Para subir curavacas, en teoría tampoco se necesita una preparación, es muy especial técnica, sí que se necesita una preparación física adecuada. Hay una gran diferencia de subir una persona que no esté habituada a la montaña a alguien que tenga sus conocimientos. Alguien que no tiene esos conocimientos técnicos de la montaña pues va a disfrutar menos porque va a subir por los sitios menos adecuados, sin embargo una persona que tiene esos conocimientos pues lee la montaña, sabe diseñar el itinerario, porque aquí hay muchos caminos, entonces esa persona más experta va a saber utilizar ese camino menos costoso para subir. Para subir una montaña como puede ser curavacas o cualquier otra montaña, sobre todo lo principal es el autoconocimiento, el saber tus limitaciones, el saber hasta dónde eres capaz de llegar, eso es complicado y eso solo se consigue a base de una experiencia muy lenta, ir muy poco a poco, no saltarse pasos y si te quieres saltar pasos lo que tienes que hacer es contratar un guía. Evidentemente yo he subido muchas veces curavacas, cerca de 200, a rondar a las 190, tendría que mirarlo en el cuaderno donde lo apunto y sí que es cierto que bueno pues una cosa que la conoces tan bien pues te vas habituando a ello, lo cual es peligroso porque puedes perderle un poco el respeto, esa experiencia que coges pero también esa costumbre hace que muchas veces haces cosas de forma muy automática y eso llega a ser peligroso. ¿No? No. 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 La experiencia es un grado y en montaña esta máxima también se cumple. Tente Lagunilla ha subido más de un centenar de veces a estas cumbres y nadie mejor que él conoce cómo puede cambiar la ascensión al Curavacas dependiendo de la vía elegida y del momento del año en el que se ataque. Por ejemplo, la subida por el Callejo Grande en esta época del año, en un día con buenas condiciones, es asequible. En cambio, esto también es el pico Curavacas, pero en invierno y en su cara noreste, en la conocida como vía diagonal, que progresa por una zona en la que el riesgo de avalancha es una realidad. Esta vía se abrió por primera vez en 1973 y obviamente no es apta para cualquier persona. La pedrera del Curavacas, formada por esos fragmentos desprendidos de Lagran Mole, es extensa y muy empinada. Es difícil imaginar que algún día todos estos cantos formaban parte sólida de la montaña. Después de un buen trecho de avance, lento y pesado sobre ellos, los cantos comienzan a desaparecer. Curavacas plantea un reto diferente dependiendo de por dónde se ataque. En nuestro caso, es la pedrera. Otras vías exigen trepadas, otras directamente escalada. Por fin el terreno concede una tregua y llegamos al acceso del Callejo Grande. Aquí la roca gana progresivamente estabilidad y la base de agujas, como el Diente de Oso o la Torre del Callejo Grande, son las que señalan la ruta de avance. Para ascender Curavacas hay múltiples posibilidades. Hay desde cosas muy fáciles, rutas muy sencillas, a rutas muy muy difíciles. Y luego hay que distinguir subir en invierno y en verano. Tiene cuatro vertientes principales. El Curavacas tiene la vertiente sureste, que es en la que estamos nosotros ahora, la vertiente suroeste, la vertiente norte y la vertiente noreste. Esas son las cuatro paredes principales. Hay otra vertiente, evidentemente la este, que apenas tiene rutas, pero tiene también dos o tres. Y en cada una de esas paredes o de esas vertientes hay multitud de rutas por donde se asciende a Curavacas. Para subir a Curavacas hay del orden de 80 rutas distintas. Hasta el año pasado eran 70, pero el año pasado hubo un muy buen invierno y se abrieron muchas rutas nuevas. Bueno, de esas 80 rutas, pues hay desde cosas muy sencillas, como por ejemplo el Callejo Grande, que es este que está a mi espalda, que es la ruta normal, se considera ruta normal. Es de las más sencillas y sobre todo para bajar es casi casi la ruta obligada de la cara sur. Nosotros vamos a subir, o estamos siguiendo, el Callejo Grande. Como digo, es la ruta normal de ascensión a Curavacas. Va por toda la pedrera y ahora ya esta pedrera se acaba. Ya entramos en zona sólida, una roca ya más compacta, ya no está suelta. Gana pendiente y en algún punto tendremos que echar un poquito las manos. Y vamos a llegar a una zona que es un portillín arriba del todo, que ya vamos a ver la cara norte, vamos a ver picos de Europa, el Valle de Liébana, el Valle de Pineda. Ahí vamos a tener que crestear un poquito en dirección oeste. Una cresta muy sencilla, muy amplia, en una zona que se llama la Llana, para llegar ya a la cumbre principal. La época dorada, por decirlo así, de Curavacas, no ya de ascensiones, porque ascensiones ahora se hacen muchas más ascensiones que en ninguna época. Cuanto más tiempo pasa, más se sube a Curavacas. Pero de apertura de rutas, de cuando se abrieron las vías, podemos hablar que en los años 70, la década de los 70, fue esa explosión. Poco antes de los 70, en los años 60, todavía se subía muy poquito Curavacas. El accidente de 1957 de los faquires en la cara noreste había hecho que Curavacas se le tomara mucho respeto y se subiera muy poquito. Pero en los 70 ya se le fue perdiendo ese respeto y en los años 70, sobre todo cordadas de Valladolid, de Burgos y al final de los 70 de Palencia, fue cuando se hincharon a abrir nuevas rutas. En el Callejo progresivamente desaparecen los cantos y son la vista y los músculos quienes se ponen en alerta. El sentido para buscar y localizar esos lugares por donde el ascenso sea más seguro. Otear en busca de agarres que den seguridad, de pasos poco comprometidos. Los músculos se activan para afrontar sin titubeo esas pequeñas trepadas. Aquí es donde, de nuevo, la experiencia de Tente Lagunillas se hace presente. Terreno conocido y avance sin dudas. Él marca el camino a seguir para llegar al portillo que nos permita acercarnos a la cresta de la montaña. Según hemos ganado altura y consumido tiempo, las condiciones de la travesía han cambiado. Mientras que iniciamos la ascensión con un cielo despejado y buena temperatura, según avanza la jornada, el viento sopla con más fuerza y el frío obliga a buscar abrigo. Ya estamos muy cerca de alcanzar la cresta del Curavacas, que comienza justo al final del Callejo Grande. Estamos ya en la parte final del Callejo Grande. Como veis ya, en esta época del año que estamos, todavía aguanta la nieve. En pleno verano aquí desaparece, por supuesto, y en invierno esto está absolutamente lleno de nieve. Estamos ya a 2.300 metros de altitud, la parte, como digo, alta del Callejo Grande. Nos faltan ya las grietas de salida. A partir de aquí hay zonas donde ya vamos a tener que trepar, echar un poquito a la mano y vamos a llegar ya a la línea de cumbres, donde ya vamos a ver al otro lado el Valle de Pineda, el Pozo de Curavacas, picos duro para el fondo y ahí ya solamente nos va a quedar crestear un poquito hasta la cumbre principal. ¡Suscríbete al canal! Ya habéis visto que hemos salido esta mañana a las 8 de la mañana de vidrieros con un día espléndido, ni una nube, nada de viento y pocas horas después, a pesar de que ya estamos en una temporada avanzada, que ya casi es verano, unas pocas horas después ya estamos con ropa de abrigo porque ya refresca, sopla viento, están entrando nubes de evolución de que posiblemente esta tarde haya una tormenta y esto, bueno, es un día bueno todavía. Esto en días malos se puede complicar muchísimo. Si aquí se mete la nube, aquí puede hacer muy malo, incluso en verano. Lo mejor de Curavacas, bueno, pues que es una montaña con mucha entidad y con muy buenas condiciones, sobre todo para el alpinismo invernal. Es una roca que al ser impermeable, todo el agua que cae aquí no le absorbe, sino que escurre por sus paredes y entonces, sobre todo la vertiente norte y noreste, las condiciones invernales de cascadas de hielo son espectaculares. La vertiente sur tiene unos corredores estupendos para la actividad invernal, en verano no es tan buena. Lo peor de Curavacas, pues tal vez que al estar tan cerca del pueblo, es una montaña muy accesible, a la que se viene muy fácil y en muy poquito tiempo puedes estar metido en una zona de alta montaña con unas condiciones severas. Eso le hace que sea una montaña peligrosa, por esa accesibilidad que tiene tan cerca del pueblo. Aquí es donde el terreno gana en inclinación hasta convertirse en una pared prácticamente vertical. La canal cada vez gana en estrechez y llega a sobrepasar el 40% de inclinación. Aquí es donde la veteranía de Tente Lagunilla hace que todo parezca y resulte no sencillo, sino natural. Saber dónde colocar la mano, desde dónde impulsarse o en qué punto tomar aire, es fundamental para no malgastar fuerzas y, sobre todo, para no comprometer el avance. La Fata de Tente Lagunilla Una última trepada y el callejo grande ya forma parte del camino recorrido. Nos encontramos en la portilla que da acceso al paraje conocido como La Llana. Estamos en el punto que separa, o une, según como se quiera entender, la cara sur del Curavacas de su peligrosa y exigente ladera norte, solo apta para los más experimentados escaladores y a la que se puede acceder desde la vertiente carriona del Parque Natural de la Montaña Valentina, desde el amplísimo Valle de Pineda. En La Llana, justo antes de llegar a la meseta inclinada, es donde todo el equipo nos reagrupamos para afrontar los últimos metros. Tente y yo, con Yesba, disfrutando del paisaje. Javier Mato con el equipo de grabación. Y Antonio Péreda, por encima de nosotros, pilotando el dron. Si una escalada de por sí ya es exigente, cargar con los equipos lo convierte en un ejercicio de equilibrismo a más de 2.000 metros de altura. Rebasado el Callejo Grande y superada la llana, las vistas son impresionantes. Si miramos hacia el sur, realmente tomamos conciencia del camino que hemos seguido y, sobre todo, la altura que hemos ganado. Vidrieros, nuestro punto de salida es prácticamente invisible. 1.200 metros por debajo de nosotros. Hacia el norte, fuentes carrionas con todo su poderío. Lo que comenzó siendo una subida pausada a través de un sencillo camino rural, abrigados por la vegetación, dio paso a la famosa pedrera. Y aquí arriba, el paisaje en la meseta inclinada, es en realidad un cortado expuesto a cualquier viento. Esta es la antesala a la cumbre principal y más elevada del Curavacas. La primera ascensión deportiva a Curavacas es complicado de definir porque, evidentemente, desde la antigüedad, pastores o gente de la zona habría subido a Curavacas. Pero la primera ascensión deportiva se considera la de 1914 de Julián Delgado Úbeda, que fue la primera vez que se subió con espíritu deportivo, por el hecho de subir. No se subía ni a cazar, ni detrás de cabezas de ganado, no, se subía con afán montañero. Esa es la primera ascensión deportiva. Subieron Julián Delgado Úbeda, que vino en moto desde Carrión de los Condes, que era donde tenía la casa familiar, y aquí contactó con Juan Martín, que de aquellas era el maestro de vidrieros. Era buen cazador de rebecos y conocía la zona y entonces hicieron amistad y les sirvió un poco de guía para subir a Curavacas. Subieron, se supone que más o menos por el Callejo Grande y bajaron también más o menos, suponemos que por la senda del Notario, lo que hoy en día es la senda del Notario, bajaron hasta el Pozo y dieron toda la vuelta por Pineda, otra vez hasta Vidrieros. Todo eso está documentado, lo cuenta Julián Delgado Úbeda en la revista Peñalara, e incluso hay fotografías de aquella ascensión. A mi espalda ahora lo que tenemos es toda la cuenca hacia el Pozo de Curavacas, de la vertiente norte de Curavacas. Una laguna glaciar, es una laguna de sobreexcavación, técnicamente se llama. Aquí hubo un glaciar, como veis toda esa parte de abajo está muy lisita, porque el glaciar erosionó toda esa zona. Todo esto hay que imaginarlo lleno de hielo, con 300 o 400 metros de espesor de hielo. Esos glaciares fueron retrocediendo y llegó un momento que esa excavación que estaba haciendo el glaciar, el glaciar desapareció antes de romper la morrena frontal. Entonces, ¿qué quedó? Pues un agujero. Ese agujero, sobre todo en esta roca que es bastante impermeable, pues lo que se hace es que se llena de agua, del deshielo de todos los neveros y de todo lo que llueve por encima de él. Entonces son lagunas glaciares, todas las que hay por la zona. Y al fondo ya vemos toda la cuenca del Carrión, ahí es donde nace el Carrión, esa montaña negra surcada de neveros blancos, pues es Peñaprieta, tres provincias, y ahí es donde nace el Carrión. Ahí hay otra laguna, que es la Laguna de Fuentes Carrionas, y baja todo ese valle, que es donde nace el Carrión, que es un río totalmente palentino. Nace y muere en la provincia de Palencia. La vertiente norte y noreste de Curabacas es muchísimo más agreste que la vertiente sur. De entrada, al ser vertiente norte, es una vertiente mucho menos soleada, en la que la nieve dura muchísimo más, en invierno no la da el sol prácticamente nunca, y siempre hay mucho más hielo, mucho más frío, y también es más vertical. Y también tiene una característica que está más aislada. La vertiente sur tiene vidrieros a un paso, sin embargo, la vertiente norte, para hacer cualquier ruta de la vertiente norte, tienes que o dar la vuelta por Pineda, o hacer alguna ruta de la cara sur y rappeler hacia la norte, lo cual quiere decir que es una zona muy poco visitada. Bueno, pues supongo yo que vaya en temperamentos y en personalidades, pero, pues bueno, pues una satisfacción, también todo depende de si la ascensión es una ascensión largamente perseguida y que te ha costado muchísimo, o es una ascensión placentera de un fin de semana que subes con unos amigos a una montaña, ¿no? Es muy distinto una cosa de otra. Ha habido algún año, ha habido algún año que no he subido, pocos, pero lo normal es que hay años que subo poquitas veces, cinco o seis, y hay otros que subo veinte o treinta. Entonces, creo que ha habido algún año que no he subido y siempre, si lo analizas, pues evidentemente cuando estuve en la mili o cuando circunstancias familiares, algún tema de esos, coincide con esos periodos de un año entero sin subir a curavacas. Bueno, eso es una norma de seguridad que hay que aplicar en cualquier montaña, no en curavacas, en cualquier montaña del mundo, que es que dos o tres horas antes del anochecer hay que estar en el pueblo, ya en el coche. No de camino, sino hay que estar ya allí. ¿Por qué? Porque si ocurre cualquier accidente, un accidente no es una cosa grave, una caída brutal y una fractura, no. Un accidente es que te retuerces un tobillo y que no puedes caminar. Si eso te ocurre a medio camino en el descenso, ya bajando, y queda solamente una hora de luz, que en teoría tú vas a llegar con luz al pueblo, pero si te ocurre eso, ya los grupos de rescate ya no tienen tiempo material para mover el helicóptero y hacerse rescate de día. Los helicópteros no vuelan de día, uy, de noche, perdón. Los helicópteros no vuelan de noche, entonces, contrariamente a lo que sale en las películas, en otros sitios, igual si en España, no vuelan los helicópteros de noche para hacer rescates. Entonces, el helicóptero, si ya no tiene horas de luz para poder hacer ese rescate, ese rescate se va a hacer, pero se va a hacer por vía terrestre. Van a tener que llegar los rescatadores caminando y eso se puede dilatar muchísimas horas en el tiempo. Entonces, como norma general, sea verano o sea invierno, dos o tres horas antes del anochecer, de que se meta el sol, hay que estar ya en un lugar seguro en el pueblo. En verano serán las ocho de la tarde, en julio, en junio, que anochece a las diez, y en invierno serán las tres o las cuatro de la tarde, porque se anochece a las seis. Pero esa es una norma de prudencia fundamental y que se cumple poco. Son los últimos pasos, los últimos metros de ascensión a través de la conocida como meseta inclinada, un lugar que en invierno, cubierto de nieve, puede convertirse en una trampa que acaba en una caída de cientos de metros. Aunque la pendiente se relaja, aquí el entorno se muestra hostil, peligroso y amenazante. A nuestro alrededor, salvo por unos pocos metros cuadrados de conglomerado, se extiende un abismo que invita a no relajarse, a pesar de que la cruz que marca nuestro destino está a unos pocos metros de distancia. Pues nada, esto ya es la cumbre de Curavacas. Estamos a 2.524 metros. Pues esto es la cruz de los barruelanos. Es la cruz tradicional que lleva muchos años aquí en la cumbre de Curavacas. El sierpo es más reciente. Y bueno, pues esta cruz tiene una historia larga. La trajeron los montañeros de Barruelo de Santullán a cuestas, caminando desde Barruelo. Y la colocaron aquí, entre tres personas solamente. Y lleva desde aquella época aquí en la cumbre. Es lo más tradicional de la cumbre de Curavacas, con su buzón, que también el buzón se ha cambiado varias veces. Tenemos ya desde Curavacas, tenemos unas vistas extraordinarias de toda la montaña palentina, incluso algo más. Vemos todo picos de Europa. Y luego pues toda la zona ya de montaña palentina, que sería pues desde Peñaprieta, aquella zona ya del Espigüete, las otras cumbres de Curavacas, con la aguja del pastel y el torreón chico. Y por el otro lado, pues la zona ya de la vertiente del Pisuerga, con el Carazo, la Orca de Lores, Peñalabra, y bueno, pues todas las montañas típicas o clásicas de la cuenca del Pisuerga. Bueno, pues Curavacas, hombre, para mí es mi montaña favorita. Fue la primera montaña que subí de forma autónoma, porque a los nueve años ya había subido el Espigüete, pero subí pues con un grupo, en un campamento juvenil. A los 14 años ya subí a Curavacas de una forma autónoma. Fue esa primera montaña que eso queda grabado. Y luego es la montaña que más veces he subido, es la montaña más cercana a mi lugar de residencia. Entonces, bueno, pues es mi montaña favorita. Habrá quien sí que se aburra de subir a Curavacas, pero yo no. También es verdad que como tampoco subo todos los días, si tuviera que subir todos los días igual ya sí que acabas aburrido, pero como subo de vez en cuando, pues siempre, además la montaña lo que tiene es que siempre es distinta. En invierno, sobre todo, las condiciones no son iguales de un día para otro. Incluso en verano, pues los días son distintos y también es verdad que cada vez subo por un sitio, aunque lo más normal es el callejo, pero otras cantidad de veces subo por cualquier otra ruta. Otras veces ya, pues que vienes con días más ambiciosos, que abres una nueva ruta o una primera invernal o algo difícil, entonces eso lo disfrutas muchísimo. Sí que es especial el curavacas. Puede ser por la altura a la que nos encontramos, por las vistas, por el esfuerzo o por lo que su mito evoca. A más de 2.500 metros de altura, todo se ve diferente. Todo es diferente. Diferente porque no hay nada a salvo el cielo por encima de nosotros. El horizonte, literalmente, es infinito. Los límites desaparecen. Aquí el aire azota y recuerda que puede ser poderoso y que si quisiera, podría tumbarnos. A la vez, aquí el curavacas, que tanto complica su conquista, da protección y descanso sin ocultar su carácter más duro. Desde aquí, la naturaleza, de manera silenciosa, vuelve a retarnos. Los picos de Europa, el espigüete, tres provincias o fuentes carrionas, ellos piden la vez para que miramos nuestras fuerzas contra ellos. En nosotros está querer subiendo el listón, acumular retos, gestas y fracasos. En definitiva, en nosotros está querer vivir. A model of perfect style In portrait or profile The universe at her back Face forgotten dreams An icon in your scene A girl in the photograph A girl in the photograph This is my one A girl in the photograph This is my love A girl in the photograph This is my love Look, I am my one I am my one to learn Gracias por ver el video.